hola androides estamos aquí con un nuevo vídeo por este canal y bueno venimos con una aplicación un tanto diferente por lo que pues quería probar algo nuevo algo como que pues que cambiara la didáctica del canal pues bueno traigo una aplicación para hacer como un fake o una broma que creo que algunos la habrán visto está descargando un archivo para hacer esto pero bueno eso fue en un vídeo pasado por donde ya tengo acá la aplicación y bueno esta aplicación es directamente a la play store pero me preguntarán qué hace esta aplicación bueno como verán es esta de aquí pues bueno lo que hace esta aplicación es que hace como fake o llamadas falsas como le quieran decir pues es como para molestar a la gente tiene muy es muy intuitiva la verdad me gustó mucho porque la interfaz no es casi tan complicada la verdad yo la primera vez que la vi la entendí muy bien y me parece full bueno está para mí está la mejor que hay para hacer este tipo de cosas empecemos obviamente bueno lo primero que vamos a hacer es cambiar el número podemos poner el número de tu región digamos tú vives en colombia pues puedes poner el 3 17 7 bueno número que obviamente acá en colombia comenzamos con 3 17 3 10 bueno yo lo pongo en 3 17 o algo así bueno yo lo bueno como ustedes quieren ponerlo pues yo lo yo lo yo lo la verdad me inventé ese número pingo pero ustedes pueden inventar de su país que puede comenzar con tres algo bueno un número de una persona y por lo puede poner aquí bueno acá el nombre número privado o le pueden poner lo que quieran bueno o le pueden poner simplemente números bueno yo le pondré digamos esto nora 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 era dora pero bueno ponemos nora y le ponemos este número yo luego listo bueno acá podemos elegir una foto de galería o de cámara de la cámara de galería bueno cámara como pues tenemos una mano la foto directamente bueno yo me la tomaré se la tomaré a esta vaquita que tengo acá unos vaquitas como mi osito pero si bajando en ese momento bueno tengo una foto a mi osito what the fuck una vez que me pasa esto seguro por lo que estoy grabando con la foto de mi osito toma la foto bueno ya tomé la foto no sé por qué está tan lento y estaba rápido ahora por eso decidí dejar el vídeo bueno o se ven mis manos o si estoy quemado me ha salido mucho bueno y bueno ahora lo que tenemos que hacer es como elegir la interfaz por decirlo así de cómo de cómo queremos que aparezca bueno tenemos la interfaz digamos tú tengas un samsung galaxy pues la pones como un samsung galaxy en mi caso sale como como aquí como en el entre 4.1 pero también me sale como el entre 4 pero la verdad me sale más más la verdad lo que hemos acertado es con él con este acá con el android 6.0 menos como un interfaz porque siempre que me llamo me sale así parecido y no veo no veo más parecido con eso la verdad súper parecido pero acá en los ajustes podemos cambiar el tono como lo queremos vibrar o no vibrar el tiempo de la llamada yo le pondré que 15 segundos entrante como le ponemos llamada entrante o saliente bueno yo le pondré entrante porque así está lo dejaré así como está bueno ahora lo que podemos hacer lo que me ha interesado de esta aplicación es que podemos digamos poner como cosas una canción o grabar la voz de alguien y hogar nuestra voz le ponemos sin voz hostia no le damos acá en el cosito rojo en el de acá estamos ahí le damos en el nombre que pusimos allá le pusimos nora y le damos comenzar y le damos está ahí pues por ejemplo ya está grabando y pues saldrá amigos de puerto ahora en este momento o mierda se va a descargar a los 10 usted un salí mi padre bueno pues creo que yo me voy a volver a hacer bueno no pondré el nombre porque yo lo hola me llamó ángel hola la prueba la prueba número uno prueba número dos no le daré fin y creo que no me deja grabarlo por lo que obviamente pues estoy grabando creo que es algo obvio creo creo sí porque ya grabado antes y he hecho con unos seis más chévere más chévere más chévere suena raro pues una amiga que me hable y pues pues se quedó y se lo creyó alguien que le hice el fake y por la broma y se enojó pero no importa después de crear fake y no me creyó y estoy solo bueno descargue también está el que dice mujer caliente de la estrella por youtube escucho lo que dice no me tiene que aprovechar que ya estoy soltera pues y que se todavía no ha vuelto con carla porque veo como caminos de querer volver pero ya me tiene que aprovechar ya esto llega por mí bueno obviamente yo yo no le diga ninguna mira que grabara eso eso lo descargue de youtube busqué voz de una mujer y pues me salió eso voz de mujer caliente y bueno lo descargué en mp3 y acá me salió porque yo busqué what the fuck me sale como para buscarla entonces puse esto de tono esto de tono pero por un segundo obviamente no puse esto de tono y como yo tengo la de case doom pues me salía y yo como que tan raro pero la tengo de tono entonces hice lo mismo con la de la mujer caliente la puse de tono por un momento y me salió ahí entonces obviamente cambié mi tono otra vez pues bueno sigue saliendo de todas maneras bueno si van a hacer eso pues obviamente tienen que hacer lo que hice yo o grabar como que bueno una vez eso pues ya escogido lo que vamos a poner bueno yo quiero poner la de la vieja o la de la mujer bueno ya está todo listo y vamos a enguardar a no 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 lo sé a no sí sí vamos a enguardar y acá escogemos la hora es que estaba perdido en eso o queremos que nos llame personalizar bueno la personalizar o en 10 un 10 segundos más tarde yo la personalizaría a mi gusto la a estos para fijar digamos el tiempo pre terminado y como yo creo que me llame un día exacto allá y fijar el tiempo en que me llame seguraremos porque no hay tiempo bueno yo lo haré en 10 segundos para que lo puedan no 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 y esta programada en 10 segundos de nuevo 10 segundos listo creo que ya bueno esperemos 10 segundos y contemos lo 1 2 3 4 5 6 y ya no lo conté pero bueno yo lo bueno abrimos y sale igualito y todo y no hay fake hasta sale la foto pero bueno así se escucha bueno se escucha muy realista le podemos poner el tiempo que queramos bueno cuando apenas acaben los 15 segundos pues se acaba el de hablar y ya se acaba pero le podemos poner lo máximo que dura 120 segundos y eso dura el audio que descarguen bueno para los que quieran descargar el audio pues muy fácil podemos ir a youtube vamos a youtube y bueno esperemos 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 what the fuck porque cuando grabó se pone lento mi dispositivo bueno no les enseñaré cómo lo descargue pero bueno super creo que me harían copyright la verdad no sé muy bien pero bueno creo que me harían como derecha de doctor entonces no quiero eso creo creo que me harían eso así como que gracias al dar por estar tan lento te amo pero lo que harían es ir a youtube buscan un vídeo digamos de una vieja o de algo y hoy vamos de una voz de una persona digamos digamos un youtuber digamos que les hablo ustedes hacen como si les irán a hablar porque youtube es que dicen o me has visto o algo o han hablado así como raro como que si uno será conectado con ellos pues bueno descargan el pedacito en que no se buscan una voz de alguien por youtube la que ustedes quieran la descargan en formato mp3 bueno como harán eso bueno yo he visto yo he hecho un vídeo de cómo descargar vídeos de youtube en mp3 o en mp4 en este caso necesitamos mp3 vuelvan a ese vídeo y bueno automáticamente lo pueden descargar o por snap tuve que próximamente en un vídeo de cómo descargar vídeos por snap tuve pero eso será la próxima bueno eso ha sido todo la relación súper fácil y la verdad esta aplicación es muy importante porque la verdad no la pienso eliminar porque la verdad me ha sacado unas risas pero impresionantes y bueno hasta la próxima y nos vemos y lo siento por si le ha ido un poco tarde pero estaba un poco enfermo y bueno o no sé que estés viendo este vídeo mañana o pasado mañana yo ya no importe pero bueno yo lo hasta la próxima y